La Comunidad de Madrid, en premio a sus ciudadanos y ciudadanas, y siguiendo la estela de Cataluña, nos regalaron la imposición de la Ley 8 barra 2012, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas con la que nos vuelven a castigar con sus medidas estrella, el pago del euro por receta, medida antisocial donde las haya. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha decidido suspender la aplicación del euro por receta vigente en la Comunidad de Madrid desde el día 1 de enero. Primero, exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid la retirada de las medidas contempladas en la Ley 8 barra 2012, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas de forma definitiva, y no solo de forma cautelar. Segundo, exigir al presidente regional, Ignacio González, que depure responsabilidades políticas tras la decisión del Tribunal Constitucional de suspender cautelarmente el euro por receta que aprobó la Comunidad de Madrid. Tercero, exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid que se compense a todos y todas las usuarias y usuarios que pagaron el euro por receta desde que se comenzó su aplicación el 1 de enero de 2013. Queda claro, por tanto, que el Grupo Parlamentario de Unión Periodista y Democracia de la Asamblea de Madrid y este grupo municipal están en contra del plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público del Gobierno de la Comunidad de Madrid, entre las que se incluye esta que ahora debatimos y otras más. Hay cientos de fuenlabreños que no han comprado su medicina, eso lo he oído yo, cientos de fuenlabreños que no han comprado su medicina por culpa del euro. Tráigame a uno que no tiene recursos, pero ustedes que no han leído la medida del euro, no han leído la medida del euro. De todas formas, es que no voy a entrar en la medida del euro. Está ahora mismo en suspensión cautelar y no voy a entrar. Pues todo eso, todo eso me parece que es alarmista, creo que es generar lo que a ustedes les viene muy bien, les viene muy bien para la movilización. Yo me voy a abstener en esta moción, me voy a abstener porque soy respetuoso con la decisión que tomen los jueces, absolutamente respetuoso. Si ya ha habido una paralización de ese recurso en Cataluña y a pesar de eso el Gobierno de la Comunidad de Madrid lo ha impuesto, pues cuando alguien hace algo a sabiendas de que está mal, se llama de una manera determinada. Y espero que no lo consigan en el resto de medidas porque este movimiento que se ha generado es un movimiento social, es un movimiento que va más allá, no es un movimiento laboral, profesional, no. Es un movimiento social porque ustedes se están atacando a lo vital. Yo solamente quiero decirle, señor Molina, que ayer estuve en una reunión donde Médicos Mundi ha tenido que abrir en la Comunidad de Madrid una consulta para atender, no solamente profesionalmente, sino económicamente, a todos los madrileños que por su situación económica no pueden acceder a los tratamientos. Con la independencia de quien haya presentado, teniendo en cuenta que el propio Gobierno central ha sido quien ha presentado el recurso de inconstitucionalidad, pues creo que debe ser apoyado. Y además sería un acto de buena fe por parte de la Comunidad de Madrid devolver ese dinero. Externalización, privatización, bueno, solamente quiero acabar diciendo respeto al máximo a las medidas del Tribunal Constitucional y, por supuesto, acatar las sentencias. ¿El Partido Popular de Fuenlabrada apoya el plan de privatización de su Gobierno regional? ¿El Partido Popular de Fuenlabrada apoya que ese euro se cobre en las recetas? ¿El Partido Popular, ahora que el Tribunal Constitucional ha parado esto, apoya que se devuelva a los madrileños ese dinero? ¿El Partido Popular cree que el presidente regional o alguno de sus consejeros ha hecho algo mal tomando una decisión que probablemente estaba mal tomada? Tengo un ejemplo familiar que yo creo que todos ustedes conocen y, por lo tanto, no me importa decirlo públicamente. Tengo una hija con síndrome Down. Mi hija no es admitida en una sociedad de pago porque no es rentable. No es rentable. Es así de claro. Entonces, esto es lo que va a ocurrir. Los que no son rentables no van a estar. Yo quiero recordarle que nosotros tenemos solicitado desde el 2006 un centro de atención primaria en el barrio del hospital, donde hay un aumento importante de vecinos y, además, con niños pequeños. Y al día de hoy, desde luego, no está ni presupuestado en los presupuestos de la Comunidad de Madrid para invertir. Y ya le digo, cedido desde el 2006.